¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en 10 ideas de crafteos en Minecraft de BobbyCraft Vamos a ver los crafteos que nos va a dar el Bobby de like suscribirse, recuerden Y pues vamos a ver, vamos a ver qué onda con el BobbyCraft En el videojuego de Minecraft, una de las principales mecánicas es la mesa de crafteo Pues con esta mesa podemos hacer la gran mayoría Ah no, o sea es que eso ya dijo el Bobby que, ¿cómo dice? No, es que vimos un video que, ¿qué pasaría si no se pudiera craftear o algo así? Está loco Es importante, sin embargo los crafteos de Minecraft tienen un problema Pues existen ítems y bloques de Minecraft que sí se pueden craftear y otros que no se pueden craftear Es por eso que hoy te voy a enseñar 10 crafteos que necesitamos en Minecraft Tridentes, solo se pueden conseguir con los ahogados Tienes que... No, que no los pongan para craftear, no Eso le quita todo lo importante a los ahogados, literal les quita todo Todo, todo Matará bastantes y tener la suerte que dropeen un tridente Convirtiendo al tridente en una herramienta bastante única Pero hay un problema En Java Edition la probabilidad de conseguirlo es del 6% Pero en Minecraft, Drog, cambiaron la probabilidad Haciendo que este sea demasiado fácil de encontrar Pues este puede llegar hasta el 18% con botín Además en Java Edition te puedes hacer una granja super sencilla de ahogados Y así conseguir una cantidad gigantesca de tridentes Así que los tridentes ya no son tan únicos como antes Pues... ¿Pero para qué craftear los bobis? Es por eso que propongo añadir un crafteo muy balanceado Utilizando fragmentos de prismarina Y también varitas de end Este crafteo está perfectamente pensado Ah, primero se utiliza fragmentos de prismarina Para que se tenga coherencia con el material verde del tridente Esto obligaría al jugador a batallar contra guardianes Un mob que puede ser bastante difícil de matar Por lo que muchos jugadores sufrirán Una vez que tengas tus fragmentos de prismarina Tendrás que forzosamente ya verte pasado Minecraft Pues las varitas de end solo se encuentran en el end Tristemente las varas de end no sirven para absolutamente nada Solo son bloques decorativos Y si analizas las púas de los tridentes Se parecen mucho a estas end rods Además existen barcos en el end Como si fueran de agua No sé tú, pero esto me parece muy lógico Número 10 Pues la verdad es que a mí no me gustaría Porque le quitarías todo el juego a lo que es el ahogado O sea, sí, le agregarías un nuevo uso A los guardianes que yo creo que no lo necesita Y pues se lo quitarías a los ahogados Y pues las end rods es lo único bueno de ese crafteo la verdad Es obsidiana Siempre que nuestro jugador necesita obsidiana Se hace un desastre Primero tenemos que encontrar una generación de lava Y después poner agua cerca Esto lo único que provoca es dejar tu mundo horrible Tu linda planicie ahora está lleno de una mancha espantosa de obsidiana Y ya ni hablemos de las cuevas También quedan asquerosas Es por eso que propongo añadir un crafteo muy sencillo Colocar en la mesa de crafteo una cubeta de lava junto a una cubeta de agua Literalmente lo mismo Y listo, así conseguimos una obsidiana Y al momento de conseguirla Las cubetas se quedan vacías Literalmente lo mismo Por lo que tenemos que volver a colocar una lava y un agua De esta manera si quieres hacer algo de obsidiana en tu base Simplemente crafteas un bloque y listo En vez de ensuciar todo tu piso con agua y con lava Número 8 O sea, si estaría bien que lo agregaran así Pero sería muy poco eficiente O sea, de que uno de lava Uno de agua O sea, eso es más o menos lo que hace, ¿no? Pero pues agarras un lago de lava y con uno solo de agua Ya tienes 10 bloques o más O sea, ¿sabes? Pero pues está padre O sea, si no quieres usar Si no quieres ir por un coso de lava Pues ahí tienes tu opción Que aunque no lo quieras buscar Lo vas a necesitar para hacer el crafteo, ¿eh? Chofores Algo que todos los jugadores de Minecraft hemos hecho en algún momento Es construir nuestras propias minas customizadas Existen muchas bases survival que tienen esto El problema es que cuando terminas Seguramente pensaste que unos minerales normales Quedarían muy bien para tu mina Pero seamos sinceros Este tipo de minerales no se suelen guardar demasiado Ya que estos solo se pueden conseguir con el encantamiento de toque de seda Yo tenía un cofre lleno en el mundo de perro Que el técnico tiene un cofre lleno de minerales, güey, por si acaso Y no sé tú Pero ir a la mina solo para conseguir bloques decorativos Puede llegar a ser muy aburrido y frustrante Solo vas a desperdiciar demasiado de tu tiempo Eso es el lenteo Es por eso que propongo el siguiente crafteo Colocando una piedra normal y rodeándolo con el mineral que quieras Podrías conseguir de nuevo los minerales que salen en las minas De esta manera si estás decorando y tienes urgencia Puedes obtener uno de estos bloques Eso sí, es bastante caro Necesitas más de 8 minerales para solo conseguir un solo bloque Yo lo que estaba pensando era rodearlo de piedra y ponerlo en medio uno de eso Pero Bobby me hizo la jugarreta y me puso al revés, güey Lo que sea caro creo que está bastante bien balanceado Este crafteo tiene que ser caro para evitar que con fortuna podamos conseguir diamantes infinitos Número 7, montura ¿Sabías que cuando añadieron los caballos Los caballos iban a tener una montura de caballos específica? Es esta de aquí Y se iba a poder craftear con cuero y hierro Pero después los destrabadores de Mojang se dieron cuenta Que las estructuras como los templos del desierto Ya no iban a servir Pues las monturas solo se obtienen de las estructuras escondidas del juego Sinceramente me pareció una muy buena decisión de parte de Mojang Es por eso que creo que las monturas se deberían quedar así Y no deben ser crafteables Sin embargo las monturas tienen un gran problema Muchos de nosotros solo tenemos 1, 2 o 3 caballos en un mundo Por lo que al cabo de un tiempo las monturas se vuelven inservibles Es por eso que propongo un crafteo muy sencillo Puedes colocar la montura en la mesa de crafteo Y este te regrese unos cuantos ítems de cuero Por lo menos así lo puedes reutilizar para otros ítems Uy eso está muy bien Eso está muy bien Esa es una muy buena idea del Bobby la verdad Número 6 Discos musicales De igual manera los discos musicales Se pueden encontrar en algunas estructuras Sin embargo no todos se encuentran en cofres Pues la mecánica principal para obtener los discos Es encerrando a un creeper y a un esqueleto juntos E intentar hacer que el esqueleto mate al creeper con sus flechas El creeper siempre va a dropear un disco aleatorio Si un esqueleto lo mata Esta mecánica me parece muy original y no la cambiaría El problema es que conseguir el disco que te gusta Es demasiado complicado Estar todo el tiempo trayendo creepers a tu base Termina siendo agotador Y rápidamente se vuelve una tarea tediosa No es nada divertido Como la mayoría de las cosas temáticas Es por eso que propongo que los esqueletos sigan matando a los creepers Para conseguir discos Sin embargo Sería bastante genial que cuando consigamos uno de estos discos Podamos colocarlo en la mesa de crafteo Y a continuación rodear el disco con un poco de amatista Así podrás ir rotando de disco cada vez que lo rodees con amatista Hasta conseguir el que tú quieras Está bien Y me gusta mucho como Bobby literalmente hizo como un data pack Para hacer los crafteos nada más Esto te va a consumir muchísima amatista Haciendo que la amatista tenga más usos Que sin dudas le hace falta Además de la amatista y el cristal opaco Eso sí, discos como Other Side O Big Step No serían compatibles Número 5 Armaduras Los que se encuentren solo Yo creo que también el disco ese que está como roto Que no es el... Es el... No sé cuál es No es el... Creo que es el 10 No sé... No sé cuál disco es O sea, menos el de los fragmentos Del... Del Skulk Menos... Eh... Big Step y Other Side Y menos el roto ese El... El que suena bien raro Menos esos cuatro Creo que las monturas sean difíciles de encontrar Y que tengamos que buscar estructuras Pero... Dos ítems difíciles de encontrar Solo para ponerle una armadura de caballo A un caballo que posiblemente no ocupemos casi siempre Me parece carísimo Sobre todo teniendo en cuenta que no siempre usamos caballos Sobre todo porque hoy en día tenemos Mejores métodos de transporte Es por eso que propongo el crafteo De las armaduras para caballos Además estas armaduras pueden tener crafteos súper chulos Por ejemplo, colocando piezas de armadura de jugadores Y a continuación unos lingotes Y finalmente el casquito Podemos simular a la perfección la armadura de caballo Los pantalones El casquito Y por último La lana que tiene encima Además, ¿qué sentido tiene que podamos craftear armaduras de jugadores Y no de caballos? Número cuatro Obsidiana Llorosa También Coy y también deberían agregar para perros O sea, para perros y para gatos ¿Qué onda? Armadura para perros Y le pones acá de protección contra el fuego Y ahora no se mueren No man, si estaría bien padre, güey O sea, ya estaría muy de mod Pero estaría bien padre, güey Esta obsidiana no se puede craftear Solo se puede conseguir En los portales en ruinas Traviando con piglins O incluso en las bastiones Sin embargo, creo que su nombre Obsidiana Llorosa Es perfecto para dar una utilidad a los Ghast Pues cuando matamos a un Ghast Nos suelta lágrimas de Ghast Los cuales sirven para crear pociones de regeneración Y también los cristales de lente Pero, ¿por qué no añadirle una función más? Como por ejemplo, colocar una obsidiana Y rodearlo de lágrimas de Ghast Así conseguimos una obsidiana llorosa Pues tiene todo Así que como dice, pues sí Pero pues también le quitaría esto de A los piglins que te pudieran dar Y aparte, pues esto solo es de decoración, ¿no? Así que yo creo que sí, ¿sabes? No es como los tridentes Que sí es como un arma Que es importante en el juego Aquí es solo un... Es... Es literalmente eso Un... Una decoración Porque ni siquiera sirve para... Para hacer portales, ¿eh? Todo el sentido del mundo Somos siendo crear obsidiana llorosa Por medio de lágrimas Entiendo que mucha gente No desperdiciaría tantas lágrimas Para un solo bloque Pero sirve como un pequeño easter egg Un pequeño secreto Que tiene sentido Número 3 Armadura de cota de mallas Esta armadura no se puede craftear Todo se puede conseguir Matando a zombies o esqueletos O también tradeando No estoy de acuerdo Me parece cool que Moyan ponga armaduras Que solo se consigan de esta manera El problema es que esta armadura No sirve para nada Si esta armadura tuviera algo especial Entonces entendería el por qué Es difícil de conseguir Pero... No sé qué juego No sé qué video dijo que... Creo que es algo que deberían añadir A Minecraft de Bobby O no sé qué video era Que tendría que tener más aerodinámica Que podrías volar mejor y así Ojalá y si lo agreguen Pero la verdad es que la cota de mallas Que... Ay... No, no, no Le quitaría literalmente toda la esencia O sea, ya ahorita es como de... Los jugadores nuevos dicen Ah, mira, ¿qué es esto? No sirve de nada Ah, bueno, lo tiro Pero es esa la emoción que dices ¿Qué es esa armadura? ¿Sabes? Y porque solo se consigue O en creativo O en... O matando mobs O sea, yo creo que le quitaría mucho de esa magia Y no No, no, no Como no hace nada Me parece cool que pongan un crafteo para esta Y Mojang tuvo la oportunidad de este crafteo Cuando añadieron los bloques de cadenas El bloque de cadenas me parece espectacular Pero de utilidad no tiene nada Solo imagina lo espectacular que sería hacer armaduras con cadenas Creo que de todos los crafteos Este es el que tiene más sentido Son como 27 de hierro La piedra negra De todas maneras son como 27 de hierro para una pieza Y es peor que la de hierro por mucho La solo se puede conseguir En el bioma del nether Y cuando tú colocas piedra negra en un corta piedra Puedes hacer todos los tipos de piedra negra que tú quieras Pero hay uno que no se puede craftear La piedra negra aurea Solo se puede conseguir en las bastiones El problema es que es solo un bloque decorativo Y esto va en contra de las normativas de Mojang Pues en un antiguo video te conté Que en versiones anteriores Este ladrillo cincelado Solo se podía conseguir en los templos de la jungla Haciendo que sea prácticamente imposible Y por eso era tan importante Construir con este bloque en survival Es por eso que tiempo después Lo añadieron en un crafteo Creo que deberían hacer lo mismo con este bloque Es que no sé por qué lo hicieron con el Este, con el ladrillo, ¿sabes? El ladrillo cincelado era un bloque muy raro Y ahora ya cualquiera puede agarrar Lo haces en la corta piedra Y ya, güey, tienes 27 mil si quieres Pero pues la guild blackstone Yo creo que entonces Es el chiste, güey O sea, le quitas el chiste a toda A la exploración de Minecraft Entonces, o sea Algunos crafteos sí están raros O sea, porque es así como Pues le quitas la gracia, ¿sabes? De explorar De encontrar esos bloques O sea, tal vez para personas Ya más avanzadas Y así, pues ya es así como Ah, no quiero ir por guild blackstone O tal vez sí Pero pues ese es el chiste Ese es el chiste de Pues de explorar y así Pero, pues bueno Es mi opinión, nada más Estos píxeles de oro Son perfectos para poder ser crafteables Por ejemplo, imagina colocar una piedra negra Y rodearlo con pepitas de oro Haríamos una nueva función A estas pepitas Número uno Portal Espera un momento Estarás flipando ahora mismo ¿Cómo que poder craftear un portal de Lend? Bueno, tengo mis motivos Y te lo voy a explicar El portal del Nether Está hecho con obsidiana Un bloque que se puede romper Y además construir con él Pero el portal de Lend es inobtenible No se puede romper Inobtenible Hasta que salga el nuevo capítulo De el rey Chmc Que ya dijo que va a conseguir Portal Frames Pero no, güey No, 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 no No, no No, güey, no No Le estás Es que literalmente Le estás quitando Lo más importante a Minecraft Que es el fin O sea Este portal No se puede hacer Porque literalmente No se puede hacer Porque es el final del juego Es algo muy importante No se puede No vas a conseguir así De la nada, no No, sí Un bloque portal Tampoco se puede craftear ¿Acaso no crees Que se vería muy bonito Como decoración? No Pero se podría hacer Como el chillador Los chilladores Tienen dos versiones Uno que puede generar Al guarden Y otro que no Los que generan al guarden Solo se encuentran En ciudades antiguas Por lo que el portal Crafteado por los jugadores No se podría activar Solo sería decorativo Y mi propuesta de crafteo Bueno, ahí me gusta más Ahí me gusta más Siriana llorosa Una perla en medio Piedra de lenta a los lados Y por último Arriba Un poco de prismarina oscura Eso también podría ir En la end update, eh Esto también podría ir En la end update Pero que en lugar De que sea prismarina Hace un bloque muy difícil, wey Del nuevo end Que es un bloque muy difícil De conseguir un mineral nuevo Y que eso sirva Para hacer eso Me gusta la idea Pero pues ya dije O sea, le estás quitando Y me pareció buena la idea De que no se pudiera activar Y pues así, wey O sea Pero también como lo harías En los menús de creativo Así de Uno sería el portal frame Y el otro el portal flame Para crafteable O así No sé Porque bueno Esto parece mucho Prismarina oscura Ten en cuenta Que este crafteo Requiere piedra de lenta O sea, tienes que acabarte el juego Por lo que para conseguir Este bloque Tendrías que ir primero a lenta Pues ten en cuenta Que una vez que abres el portal Ya no importa mucho Este bloque Eso sí Mojang tendría que hacer Que el portal de lenta Se pueda romper Con un pico Como el bloque De las ciudades antiguas Que es muy duro Pero se puede romper Pero es que eso le quitaría También el El juego Acá de que Excelente 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 Y aparte pues el El bloque de portal Pues no Pues el del guarde No sirve todavía Tal vez después le quiten Que se pueda romper Si llegamos a 100 mil likes En un día Seguire trayendo Esta serie de crafteos únicos A la izquierda Tienes más ideas Que se pueden añadir A minecraft Y a la derecha Está chistoso Tu idea Bobby La verdad Algunas no me gustaron La verdad Porque La verdad La verdad Es que algunas Le quitan el juego Al minecraft Pero Algunas otras Me gustaron demasiado También la idea última Me gustó Pero yo creo que Debería ser mucho más difícil Y mucho más complicada La verdad Muchas gracias Bobby Por el video Muchas gracias ChulesX Por ver el video conmigo Y por reaccionar conmigo La verdad Espero que ustedes pongan Su Como dice Su opinión En los comentarios Y pues nada Nos vemos En el siguiente Videazo Adiós Bye